Oh, 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 oh. No es por caitear a la competencia ni a mi contínculante, pero si soy un todoterreno, que si no me llaman lo tengo que pasar por delante, así de uno, así, me re trabé, pero igual sale. Porque la verdad que yo siempre soy sincero, no tengo todoterreno, no soy un cañonero, pero vos tenés una pinta y que te gusta cantar, cañonero. la verdad, yo lo vengo así rapear, tranquilo, así, lo voy a matar, porque claro, son re malos de notas, quería comprar una 4x4 y no les alcanzó ni en cuotas, andás a ser planes broda, y si no vas a llegar, y espero que llegues, y después me lo puedas dar, porque si no, no da, yo te di la idea, algo tengo que lukear, porque si no, no va a servir, esa es la realidad, pero la verdad, no es que seas un putito, yo no tengo camionero, pero me lo banco con mis fititos. ¡Gabio! Pero este falso también lo me echo, te felicito por la casaca de asesinos, pero eso no te va a hacer que te puedas poner en mi camino. ¡Dale, macho! Ahora sí, vuelta, 4x4, dos entradas cada uno, arrancaba vos más, para que terminaste. En esta ocasión vengo a matarlo a este, yo tengo la RP en esta nación, si querés te explico algo, en esto yo tengo la grúa, te voy a sacar corriendo como A de la Rúa. Pero el arroz se fue en helicóptero, hijo de puta, o sea, yo tranquilo, te voy a matar, y sabés por qué te fuiste derrapando hacia tu muerte, porque tenés una cara de tranqui, 120, hijo de puta, sabés que te voy a matar, te vas calcinado, tengo cara de asesino y vos pintas de asesinado. Esa fue muy buena, pero vos la podés improvisar, y dónde tienes la tableta que te la acabas de anotar, dale guacho, deja de hacerte el piola, si querés vamos que te llevo en este tren con mi cola. Yo no tengo celular, pelotudo, qué mierda me está rapeando acá, y si no te regalaste no te limitaron, eso es mi integración, papá. ¡Vamos, viejo, 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 viejo! ¡Vamos, Pepe, a la cuenta de 3, 2, 1!